Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad lo que vamos a elaborar es una conserva. Vamos a hacer uvas en almíbar. Vamos a ver los ingredientes y después vamos a realizar el paso a paso de la preparación. Lo que vamos a necesitar para esta preparación son 600 gramos de uva a gusto, seleccionada. También vamos a necesitar un frasco, 500 gramos de azúcar y un litro de agua. Como ustedes ven son poquitos ingredientes, una preparación muy rápida de hacer y es ideal para esta época en donde es la época estival de la uva y que podemos conservarlas para el resto del año. Normalmente consumimos solo en esta época pero también la podemos utilizar en conserva y tenerla durante todo el año hasta que vuelva su temporada estival. En mi caso elegí esta uva que es una uva más de color blanca. Podemos utilizar cualquier tipo de color de uva o cualquier variedad. Podemos usar moscatel, podemos usar cerezas. Lo que sí va a ir dependiendo de la uva que nosotros elijamos, el sabor que vamos a tener en la conserva. Esta uva es bien neutral entonces es ideal como para después agregarla o mezclarla con otras frutas. O podemos utilizarla después para hacer algún tipo de arrope o diferentes preparaciones. Yo acá lo que hice fue obviamente lavarlas y tenerlas sin el palito o el hoyejo que tiene normalmente el racimo. Entonces las degranamos por así decirlo y las dejamos lavadas en un bowl. Por otro lado tengo el azúcar que ya tenemos pesado los 500 gramos. Cualquier tipo de azúcar que sea blanca no necesitamos primera o tercera calidad la que tengan en casa. Y agua. Lo que tenemos que realizar es un almíbar. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el azúcar a una olla. Vamos a dejar las uvas por acá. Vamos a agregar el agua. Algo muy importante es que pueden agregar agua fría o caliente. Es indistinto a la hora de prepararlo. Lo único que el agua caliente lo que va a hacer es ayudar a que hierva más rápido este almíbar para empezar su proceso. Ahí aproximadamente es un litro. Y algo muy importante es que hay muchas reglas para hacer almíbar. En el caso de nosotros como lo que vamos a utilizar o la función principal de esta preparación o del almíbar en sí va a ser conservar nada más. No va a otorgar demasiado azúcar. Entonces lo que tratamos de hacer es tener un litro de agua por la mitad de azúcar. Hay otras preparaciones que necesitan mayor cantidad de azúcar. No hay ningún problema pero en este caso vamos a utilizar solo la mitad. Vamos a llevarlo a fuego alto. La vamos a colocar y vamos a esperar a que empiece su hervor. Una vez que empiece su hervor vamos a bajarlo a fuego bajo. Perdón, a fuego medio. Y vamos a controlar aproximadamente 30 minutos, entre 30 y 40 minutos para que el agua se reduzca y se forma el almíbar. Mientras esperamos a que hierva, para que ustedes vean la diferencia entre un almíbar listo y un almíbar que recién va a empezar, vamos a esterilizar el frasco. Tenemos dos conceptos en lo que es un proceso de una conserva. Por un lado está la esterilización del frasco y por otro lado está el baño María. La esterilización del frasco es muy importante para eliminar cualquier tipo de microorganismo que esté presente en el frasco o en el aire y no lo veamos. Entonces lo que tenemos, una de las esterilizaciones rápidas que podemos hacer es con alcohol. Que siempre lo decimos o lo recomendamos cuando son frascos nuevos, no hay ningún problema para utilizarlo. Si tenemos que utilizar alcohol al 95%, o sea 95 grados, perdón, que lo podemos encontrar en supermercados o en farmacias. No podemos utilizar el que es de 70 grados. Ese no lo podemos utilizar para este tipo de proceso. Lo que hacemos es muy simple. Sacamos con la misma tapa, calculamos un cuarto de tapa, agregamos a nuestro frasco, cerramos, con la tapa incluida y agitamos. Durante aproximadamente 30 segundos, agitando boca abajo, después boca arriba el frasco. Y esto lo que va a permitir es que el alcohol vaya esterilizando o limpiando, desinfectando toda la superficie, tanto de la tapa como del frasco. Es muy importante agitarlo, no dejarlo solo así, porque si no va a quedar esterilizado solo la parte inferior. Y necesitamos que esté esterilizado el 100% del recipiente. Si hacemos este proceso, de igual manera debemos hacer el baño maría. Es muy importante que separemos los conceptos de baño maría con este tipo de proceso, que es un esterilizado anterior a que se rellene con la conserva o la mermelada. No lo podemos hacer, por ejemplo, este proceso un día antes o dos días antes, porque como el frasco no va a tener vacío, va a haber un intercambio de oxígeno y pueden entrar algunos microorganismos. Entonces es recomendable hacerlo, por ejemplo, como nosotros ahora, unos 3, 4, 5, 10 minutitos antes de rellenar con nuestra conserva o mermelada. Una vez que más o menos pasaron unos minutos o unos 30 segundos, lo que vamos a hacer es abrirlo y dejarlo boca abajo en un plato plano, como ustedes ven, inclinados. Como el alcohol es volátil a temperatura ambiente, lo que significa eso es que se va a ir evaporando y va a ir desinfectando toda la superficie. Lo vamos a dejar en un costadito y vamos a pasar a ver nuestro almíbar. Vamos a apagar este. Acá yo tengo un almíbar, o sea, el agua con el azúcar, como ustedes ven, recién está empezando a hervir. Todavía quedan partes sólidas de azúcar, como ustedes ven, que no es necesario el almíbar revolverlo desde el inicio. Hay muchas personas que piensan que el azúcar se va a pegar en el fondo del recipiente, de la olla, pero en realidad si nosotros usamos esta graduación, que es un litro de agua por medio de azúcar, no debería pasar. Cuando nosotros agregamos más azúcar que agua, en ese caso sí hay que tener muchas precauciones. Como ustedes ven, es líquido, tiene un color casi transparente, y en cambio el que tengo de este lado, que ya pasaron los 30 minutos, es un color beige. Les voy a mostrar. Es un poco más espeso y tiene un color beige. Esa es la textura ideal del almíbar. Nosotros acá no necesitamos que sea espeso al 100%. Necesitamos simplemente que tenga una concentración ideal de azúcar para poder conservar nuestra fruta durante un largo tiempo en un frasco. Ahora lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos el almíbar en caliente, así recién sacado del fuego, vamos a colocar las uvas. De a poco las vamos a ir agregando a nuestro frasco. Podemos ir moviendo el frasco y de esa manera van a ir, va a ir como acomodándose la cantidad de uva. Y vamos a rellenar. Como ustedes ven, sí, hasta el límite, movemos bien. Y ahora, sin miedo, vamos a colocar nuestro frasco sobre el plato. Sin miedo vamos a ir agregando el almíbar. Con mucho cuidado. Si ustedes ven, cambió apenas el color y a la hora de entrar en contacto con la uva, como hay una diferencia de temperatura, se enfría y se espesa con la textura que va a quedar a la hora de la conserva. Ahora llenamos hasta... Siempre dejamos un espacio entre la tapa, por así decirlo, y el fondo del frasco, que aproximadamente es un dedo de forma horizontal. Cerramos. Muy bien. Y simplemente lo que debemos hacer ahora es llevarlo al baño María. El baño María en este tipo de conservas es de 15 minutos. Para frascos es de kilo, perdón, de medio kilo y de kilo, en el caso de que vayan a ser frascos de kilo, es de 20 minutitos. El baño María, recuerden que es en un fondo alto, se colocan con algún pañito de cocina para protegerlos de los golpes. Colocamos los frascos y una vez que rompa el hervor, tenemos que controlar los minutos. Pasado ese tiempo, con mucho cuidado, tenemos que retirarlos y dejarlos temperar a temperatura ambiente durante aproximadamente dos horas. Con esta preparación, los dejamos invitados a que puedan seguir viendo a través de la página de la Ilustre Municipalidad de Buin diferentes elaboraciones que estamos realizando día a día junto a los relatores del centro de formación. Les mandamos un cálido abrazo. Gracias. Gracias.